Mercedes-Benz Clase E. Equipo de sonido. Command Online APS. En la pantalla principal del menú radio, es posible visualizar un listado de las emisoras disponibles ordenadas por frecuencia. Pulsando el mando situado en la consola central, aparece el listado con las 10 emisoras memorizadas. En el menú radio, el usuario puede activar las emisoras de tráfico o la información RDS. Ver un listado con todas las emisoras o introducir una frecuencia utilizando los botones del equipo de audio. Este proceso también se puede realizar estando en cualquier pantalla al pulsar el botón asterisco. Al listado de emisoras almacenadas, también se accede desde el menú inferior. Para guardar una nueva, hay que mantener pulsado el número en el que se desea almacenar. En el menú info, aparecen los datos RDS de la emisora. Desde la barra inferior, el usuario puede elegir entre FM, onda media, corta y larga. En el menú sonido, hay un ecualizador básico que permite regular los sonidos bajos y agudos, así como regular el sonido entre los altavoces delanteros y traseros o los de la derecha e izquierda. Para cambiar la fuente de audio, hay que pulsar sobre el menú superior Radio y elegir, por ejemplo, el reproductor de DVD. Al introducir un disco CD con música almacenada sin carpetas, el sistema muestra la carátula del CD, el tiempo parcial, el nombre de la canción, del álbum y del intérprete. Para ver un listado con todas las canciones del CD, hay que pulsar al mando giratorio o acceder al menú Búsqueda y pulsar Lista de títulos. Si se realiza una búsqueda por la carátula del álbum, el sistema muestra todos los archivos musicales disponibles, tanto del disco CD como de cualquier otro dispositivo con música conectado. Ocurre lo mismo si se realiza una búsqueda por palabras clave, por artistas, por títulos o por el álbum. Por ejemplo, vamos a buscar qué archivos coinciden con el nombre KM. El sistema muestra un listado organizado por artistas o álbumes, indicando el número de canciones existentes. Al elegir cualquiera de ellos, es posible ver el medio en el que está almacenada la canción, por ejemplo, un disco CD. Al seleccionar Memoria USB, el sistema muestra los mismos datos, aunque en el menú Búsquedas aparece una opción que permite explorar las carpetas almacenadas en la memoria USB. El sistema Command tiene un disco duro de 10 GB de capacidad, para archivos musicales. Se accede pulsando el menú Music Register. Para guardar música en el sistema, hay que pulsar Copiar archivos, seleccionar el medio deseado y acto seguido elegir la o las carpetas que se desean copiar. El proceso ha tardado pocos segundos. A través del Bluetooth, se puede reproducir música desde un teléfono móvil. Dependiendo del terminal, la información de la canción se podrá ver en la pantalla del salpicadero. El sistema es capaz de reproducir un DVD con vídeos o música. Pulsando el mando situado en la consola central, es posible cambiar de escena, realizar un avance rápido o parar de reproducir el DVD. Desde el menú DVD, es posible variar el brillo, el contraste, el color o el tipo de formato de pantalla. Cuando no se reproduce en pantalla completa, el menú DVD está a la vista. Desde él se puede ajustar el brillo, color o el contraste y cambiar el formato. Utilizando los botones numéricos de la consola, es posible cambiar de fuente de audio. El 1 conecta la unidad de VD, el 2 la tarjeta de memoria, el 3 el disco duro interno, el 4 la memoria USB y el 5 el audio a través del Bluetooth. El 1 conecta la unidad de VD. El 1. El 1.